OneFootball, la mejor aplicación para el mundo del deporte en la cual podrás encontrar muchísima información sobre tu equipo favorito y sobre tu selección, de verdad es la mejor, te la recomiendo un montón, la tienes aquí abajo en la descripción totalmente gratis, recuerda OneFootball, la mejor aplicación para enterarte todo acerca del mundo del fútbol, OneFootball. Tienen 3 segundos para darle like para que ella los ame chicos, si no, no te aman. Puta, que ofertón. ¡El peluca sabe! Tots, donde ya confirmaron que hay rango, mañana voy a subir un video explicando que son los rangos para que funcionan y como van a servir. Y chicos, miren esta brutalidad, es una maldita genialidad. Bernardo Silva titular Tots por 25 puntos de Tots. Tenemos a Reus, tenemos a Nicolás Pepe, tenemos a Koulibaly, a Oblak, a Mbappé, a Van Dijk, a Ronaldo 100 y a Messi 100 chicos con carta dinámica. Y ojo que hay reserva Tots Ultimate. Podríamos sacar, no sé si les gusta Benzema, Suárez, podrían sacar a Suárez solo con 25 puntos, Sterling con 25 y por último a Allinson con 25 puntos. Y no sé si estas cartas van a ser vendibles. No se van a poder subastar, ah bueno, sí se van a poder subastar a partir de cierta fecha. Así que bastante épico por parte de EA Sports. Uf, chicos, de verdad que están épicas. Yo creo que voy a ir por este Bernardo, uf, está increíble la carta. Y pues voy a ir a lo que viene siendo la Premier y como ustedes saben quedan 10 días, voy a seguir jugando y ahorrar.